Extraordinaria, hoy a 201 años de la batalla de la victoria, le podemos decir gracias al comandante Chávez, gracias al presidente Nicolás Maduro por creer en la juventud. Y cuenten ustedes, presidente Chávez, presidente Nicolás Maduro, los hijos de Bolívar, los hijos de Rivas, que no les fallará, ni a ustedes, ni al pueblo venezolano, ni a la revolución bolivariana. Estamos en la calle, nos fuimos al combate, a las batallas de ideas, por la paz y por la vida, pero que no se equivoquen. No se equivoquen con esta juventud que está dispuesta a defender la independencia, sea como sea, en cualquier esquina. Estamos rodilla en tierra, fusil en manos y bayoneta calada para defender el bien más preciado que nos ha dejado en los últimos 500 años.